Los colegios han dicho que tú muestras a hablar y después han dicho hasta días el japonés Pues cuando vayamos a ese restaurante de los chinos puedes decirles ni hau Digo y te dice cosas graciosas Pero muy blanco ¿Pero te la ves? A mí se volvieron con esta Buenos días Aquí hay un gatito ¡Guau! ¿Se escuchó tu nombre y un gatito? ¡Qué bonito! Venga, termina ¿Y el mamá? 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 Eh, yo lo que no. ¿ del mamá? ¿Dónde está bien? ¿La mamá? ¿De mamá? ¡Adiós! ¡Ay, si me ha metido! ¡Buenos días familia! 1,75 ¡Qué chulo! Pero quizás voy a comprar dos 1,95 Voy a comprar dos ¡Qué bonito! Voy a poner las cuchadas Tú quieres poner una cuchara, mira Habíamos vuelto de hacer lo que teníamos que hacer Y me ha traído a una tienda ¡Qué bonita la bandeja! Yo la tengo, no sé si os acordáis Sí Pues no sé, este también está bien Mirad familia No me puedo creer que he encontrado los manteles de mi vida He encontrado este de aquí para ponerlo así a lo largo de la mesa Y luego estos individuales Y todavía no estoy pensando si coger estas tablas como Diana o no ¡Nos vamos! ¡Qué viciada esta peor de Karima! Quiero un estufa ¿Tú quieres más hardrones? ¿Tú quieres más hardrones? Quiero yo ¿Aquí lo ponemos? Vale, vamos a la otra casa ¿Vamos a la casa primero, no? ¿O tú quieres ir a comer algo? ¡Vamos muy rápido! Y ahora hemos venido a... A la mis... ¡Ay madre mía, Diana! ¡Ah! Mira, tú quieres así, mira Sí Hemos venido a la misma tienda, pero de... De cojines y de cosas así ¿Aquí lo era de cocina? Eso, no trae la de cocina O sea, por favor Esta mujer, ¿para qué me trae aquí? ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has traído aquí? ¿Para qué me has traído aquí? Hemos venido a... A comer a... No, ya... Ya le he conocido en este sitio Yo más que comer, tomarme un cappuccino Porque me querían mucho la cipa Necesito algo caliente Me acabo de tomar un par de citamol Y no me ha hecho mucho Y estaban ya... Bueno, si ellos hicieran a las 4 Pero tiene que morir No se ha andado así Lo que acaba de ver día Acabamos de comprar las tablas estas Mira, mira ahí arriba Mira qué chulo Así quiero poner una parte de la cocina Las tablas de piedra Y... Y como ya dije Nos han dado la... La comida así como tirando Quiero poner así Que acumula solamente con las tablas Queda súper chulo ¡Dán que bal! ¡Dán hyun! ¡Che muchacha! Ya estoy en casa Estoy muy cansada Y aparte que estoy un poco malita Y nada... He dejado a... A marido Que va a recoger a las niñas Y yo pues... Me voy a tomar un poco Me voy a tapar con la manta en el sofá Digo, mientras os voy a hablar Un poquito Pues nada... Pues nada... Ayer al final no me dio tiempo Es decir... No me apeteció Eh... Nada... Comentaros nada sobre la película Que habíamos visto en el cine Nos ha gustado mucho Que es un poco triste Eh... Es la de... La película de... ¿De Coco se llama? Sí... Coco se llama, creo Sí... Que a mí no sé por qué me suena Que ya la había visto Con las niñas aquí en casa Pero... Tanto ellos como Asi Me han dicho que no Que nunca la habían visto Pero... Es súper... Emocionante A mí sí me cayó alguna Que otra lágrima ¡Hola, la, la! ¿No te he visto en todo el día? Está comiendo Sí, déjame tranquila Me acabo de quedar loca Llevo... Llevo... Como veinte minutos hablando Y me acabo de dar cuenta Que no la había dado Al botón de grabar ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale, voy a empezar de nuevo De nuevo Mira que me chica ¡Qué niña mánica! Qué niña mánica Qué niña mánica Lo que está haciendo pasar muy mal Lo que os estaba diciendo Esto que os voy a contar Os lo cuento porque os considero mi familia Y aparte que me encantaría Eh... Escuchar vuestra sincera opinión En los comentarios Es que opináis y tal Y yo estoy segura Que vais a opinar lo mismo que yo Porque no soy yo La rara, la loca De hecho, ya le he hablado Con todas las personas De mi entorno Las de mi confianza Y todas me han dicho lo mismo De hecho, Diana se acaba de quedar loca Y aparte me ha dicho Que no me extrañe Que estas cosas aquí Sobre todo en Bélgica Suelen pasar mucho Ellos tienen esa costumbre De hacer grupitos Y de no querer Dejar entrar a nadie más en ese grupo Cosa que a mí no me importa Yo lo respeto Y yo no pretendo entrar en un grupo De nadie Total Que ayer cuando fuimos a ver la película Nada ya Te conoces O sea, saludos a todos los padres Y tal Pero una de ellas en concreto Que es la que siempre me ha caído bien Y siempre Siempre me lleva muy bien con ellas Siempre que me ve Me saluda Recuerdo En los primeros días Cuando metí a Ayanura A estudiar Pues yo no hablaba Nada De Netherlands Ni siquiera sabía decir hola Y ella como que tenía mucha paciencia conmigo Y me intentaba entender ¿No? Súper maja De hecho, ella es la administradora De un grupo que tenemos Y ella fue quien me metió ahí ¿No? Todo eso, ¿no? Súper maja Siempre como que me ha caído bien Y siempre me ha parecido súper buena persona Y siempre se lo digo a mi amiga Le digo Me recuerda muchísimo a ti En muchos aspectos No sé Total Que ayer cuando llegamos Ella me vio desde lejos Y me saludó Hola, no sé qué tal Hola Luego cuando estamos Subiendo las escaleras del cine Dentro para sentarnos Justamente ella Estaban al lado de las escaleras Ella y otra mami Que también es mami De uno de los amiguitos de Aya Y los amiguitos de Aya O sea, tanto su hijo Como de la otra mami Estaban ahí Y le llamaron a Aya Le llamaron a Aya Para que se siente con ellos Y Aya me miró así Aparte que mi hija es súper tímida Me miró así como Pediendo permiso Sin decirme nada Entonces yo ahí Me agaché Y le he dicho Mami, si te parece bien Si tú quieres Tú puedes ir a sentarte Ahí con ellos Si no Si no Te puedes sentar Con nosotros Y ya está Ella me dijo No, yo me quiero ir con ellos Vale Y al verla a ella sentada ahí Pues nosotros Nos metimos a sentarnos Detrás de ella Para tenerla controlada Y para estar Estar con mi hija Obviamente Y justamente Se levanta Esta chica Esta mujer que me cae Siempre me ha caído bien Siento deciros Que se me ha caído De los ojos totalmente Por lo menos ayer Se me Se me Como que de repente Fue como un golpe En fin Y se levanta y me dice ¿Qué tal? No sé qué ¿Cuánto tiempo? Y yo bien y tal Me dice Ya de hecho mi hijo Que os habéis mudado Y aparte que siempre Que paso por vuestra casa Está la persona bajada No sé No sé Y digo Sí, sí De hecho me lo pregunto a tu padre Que muchas veces Viene a recoger a su nieto Es súper un majo Me quemazo de bien Y un día Me vio en el coche Llegando con el coche A dejar a mis hijas Y me dice Ahora eres chúfer No sé qué Digo sí Es que nos hemos mudado Ah, no sé qué Qué pena Porque éramos vecinos Y tal Y me dice Ah, sí No sé qué Dice Pero estáis lejos Digo No, no estamos por aquí Todavía cerca O sea, no tan cerca como antes Pero no nos hemos ido de la ciudad Es decir Estamos cerca Total Que no voy a entrar en detalles Pero que hemos establecido Una conversación Estamos ahí riendo También con mi marido Y tal Y ya está Y nos sentamos Y ella se sienta con su Con su Que son amigas Con la madre De la otra Del otro compañero de Aya Y estaban ahí charlando Y tal Y se sientó La hija de De la amiga de ella Eh Su hijo Eh Su O sea El otro hijo Me está haciendo un lío Eran tres niños Que estaban ahí sentados Y al lado estaba Aya Y claro Al lado de Aya Había otro asiento Total Que ellos empezaban a jugar Se lo estaban pasando muy bien Lynn también estaba jugando Porque también es amiguita Del hermano Del amiguito de Aya Estaba todo muy bien Todo genial No sé qué Y cuando justo Iba a empezar la película Llega Llega La mamá De otro compañero de Aya Eh Que se sienta también con ellas Y en ese momento Se levanta La mujer con quien yo estaba hablando Eh La que me cae siempre La que siempre me ha caído bien Y tal Se levanta Conta su cara A decirle a Aya Que se eche Que se eche Al otro asiento Para dejar sentarse Al niño Que se acababa de llegar Plas O sea Fui como Como Espérate O sea Como Qué Qué cosa más fea Qué 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 situación más incómoda Y qué gesto más feo De hacérselo a una persona adulta Imagínate a un niño No Familia Lo siento Cortado Porque han llegado las niñas Y no quería que Bueno No quería que escucharan eso Y aparte que la tiene que saludar Y atender Y dar muchos visitos Que la pequeña me ha llegado un poco bastante triste hoy En fin Lo que os estaba diciendo Voy a terminar ya súper rápido De verdad Ya que he empezado Pues lo voy a terminar Nada Que me ha sentado Muy mal Muy mal Mi cara cambió En cuestión de segundos Y Y le miró A Y le digo Qué cosa más horrible Más feo Acaba de hacer Y me dice Sí Dice voy a coger a mi hija de ahí Y claro Él se levanta y le dice Vente aquí con papi Y ella le dijo No Yo quiero seguir aquí Pero claro No queríamos tampoco No darle importancia Porque hay que darle importancia Y sobre todo Yo educo a mis hijas A que Vean las cosas como son Cuando una cosa es fea O sea cuando se les hace un feo Yo quiero que ellas Reconozcan eso Y que ellas No acepten menos Porque Se tienen que valorar Y Y no van a aceptar Menos De lo que ellas merecen Y Siempre las educo Desde el respeto Y la educación Para mí es fundamental Así que Nada digo Dejala pero Pero qué cosa más fea Y ella se dio cuenta Entonces todo el rato Me miraba para atrás Intentando sonreírme Pero a mí se me quitó Las ganas Totalmente Yo la ignoré Y Yo tengo mucho carácter Familia Entonces si Si yo te sonrío a ti O te hablo bien Créeme que no es por falsidad Porque en el momento que Tú a mí Te me caes de aquí Tú lo vas a notar Entonces pues Eso pasó Y nada Y cuando Venía A casa Dije O sea si me quedó ahí La cosa súper Súper mal Súper mal Súper mal Y claro Lo peor fue que Cuando ella me preguntó Mamá O sea después ya hablando Aquí en casa hablando De otras cosas Y ellas empezaron A cantar la canción De Coco No de No me olvides No sé qué Y luego me dijo ¿Por qué? ¿Por qué la mamá de tal Hizo esa cosa? Y fue La gota que colmo el vaso Me dolió muchísimo La verdad Yo se lo expliqué Le he dicho Que era un acto muy feo Pero igual Ella no lo hizo Con una mala intención Pero igualmente No es una cosa que Que está bien No es algo bonito Y tal Bueno yo se lo explico A mi manera que cada Cada Persona no sé Que haga con su vida Con sus ojos Lo que quiere Yo hago Lo que yo considere Que esté bien Os vuelvo a repetir Siempre desde el respeto Y de la educación Y eso Total familia Que cuanto más pasaba El tiempo Como que mi mente Reaccionaba Reaccionaba Y yo ¿Por qué no habré Reaccionado? De otra manera Pero es que no había otra manera Porque encima Estaban los niños Y yo no quería decir nada Delante de ella Pues para no agravar más El asunto Total Os prometo Cada madre O cada padre Le sienta mal Una cosa u otra Pero yo creo que hay cosas Que son obvias Es que es un feo Es un feo Lo mires como lo mires Lo mires desde la cultura Que tú lo quieras mirar No deja de ser un feo Muy feo Es un feo muy feo Y entonces Yo estuve hablando Con gente Pero no de este tema Pero no sin miqueta De la cabeza O sea es algo Que me estaría dando En la cabeza Y me dolía muchísimo Cuanto más pasaba tiempo Más me dolía Y cuando las llevé a dormir Después de la duchita Contarles el cuento Hay cuentos Hay cuentos en Google Que son sobre Para el autoestima De los niños Y sobre Para que se quieran Y que se valoran Y sobre todo Para que Para que No A ver como se llama este cuento No me acuerdo como se llama este cuento Pero Son cuentos educativos Que a mi me encanta ponérselos Porque de ahí Ellas cogen muchas cosas Porque son niños Y lo chupan todo Y entonces Cuando se fueron a dormir Y ahí es cuando Se me cayó el mundo encima Y me sentí súper culpable Me sentí como que no Como que no hice Lo que tenía que haber hecho Porque Se trata de mi hija Y que venga alguien Que la quite de su sitio Ella Sin poder ella defenderse Porque es una persona adulta Y yo estaba ahí como responsable Y no hice nada Para decir Perdona Mi hija no se va a quitar O sea ¿Por qué se va a quitar? Quien llega el último Pues que se sienta donde pueda Aparte que han sido Tus hijos O sea tu hijo Y el de tu amiga Quien le han llamado Para que se sienta Quizás me estoy enrollando mucho Pero No sé Es algo que Que como mamá Me ha dolido muchísimo Y Quería compartirlo con vosotras Pues no sé Para contar una experiencia Mala desgraciadamente Y aparte Pues no sé Para escucharos también Que sé que me vais a comentar Y entonces Yo a las 12 de la noche Mi marido estaba en el trabajo Y yo le escribí un whatsapp Le he dicho No puedo dormir Pensando en lo que ha pasado hoy Maras Exagerada O lo que tú quieras Pero es que ¿Por qué a mí me sigue molestando? ¿No? Si no fuese O sea si no fuese Para tanto No me seguiría molestando ¿No? Porque no sé Y me dice ¿Sabes que yo estaba A punto de escribirte lo mismo? Digo ¿En serio? Me dice Mándale un mensaje Para que te quedes más tranquila O si no se lo mando yo Dice Pero Yo de esto Yo quiero hablar con ella O sea yo le quiero hacer Llegar Que no se ha sentado mal Y que Espero que no vuelva a ocurrir Y que Nuestra hija es nuestra vida Y que no vamos a permitir Un feo así No No O sea es como un desprecio Ha sido muy desagradable Y Y se lo mande Esta mañana Él Así me decía Mándaselo por la noche Digo es que son las 12 de la noche Me da igual Dice Me siento fatal Me siento con una impotencia Me tenía que haber levantado En ese momento Dice Para que veas que donde hay confianza Hay asco Me dice Porque ya ser otra persona Lo hubiese puesto fino o fina Dice Pero es que como claro Como es ella Como que siempre Ja 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 Siempre hablamos y tal Pues no sé Como que Como que no sé Familia no sé si me entendéis Que muchas veces Yo por lo menos no reacciono En el En el En el mismo sitio Hasta que no pase ya Tiempo Y por la mañana yo sin esperar Cuando yo me desperté Yo se lo mandé Y Y sabes mi miedo Mi miedo era que Que no le dé importancia A mis sentimientos Y que me diga Ay que exagera O cualquier cosa Yo ahí sé que no hubiese Respetado Por cierto Me acaba de llegar Este collar Con mi nombre En árabe Que me lo ha pedido Aliexpress Me acaba de llegar Justamente ahora En el puesto Es súper bonito Súper cookie Espero que no se quete el color Súper chulo Y Y menos mal Que me ha pedido disculpas Me ha dicho Por favor, por favor Perdóname No fue para nada Con mala intención O sea Yo ya cuando yo le escribí El mensaje Le he dicho Yo sé O estoy segura Que no fue mal intencionado Pero aún así Nos ha sentado Muy mal Nos ha molestado Y no solamente a nosotros Sino que mi hija Se dio cuenta Y preguntó por qué Y fue un momento Muy desagradable Y Y se lo quería hacer Pues eso Quería hacer Y se lo quería hacer saber Es algo que me ha molestado Y como mami Espero que lo entienda Y si no Por lo menos que lo respeta Y que por favor Que no Que no vuelva a pasar Esas cosas Son muy desagradables De verdad Muy desagradables Y Y me ha pedido perdón Me ha dicho Por favor Explícale a ella Que no fue mal intencionado Que le pide perdón Que ha sido no sé qué Pero que ella no sabía Que iba a pasar Iba a pasar un problema Que se lo podía haber dicho ahí Lo podíamos haber solucionado Digo Es que yo no te quise decir nada Ahí por el tema de los niños Yo no quería darle más Vuelvo al asunto Encima delante de mi hija Que es la que más se iba a sentir Más herida Y más mal Así que esas cosas Pues lo hice Es verdad Que no sé Igual la podía haber escogido Igual se lo podía haber dicho ahí Pero en ese momento Vuelvo a repetir Que por esa razón Y porque No sé No sé Como que me intentaba convencer De que no era para tanto Y no Y si era para tanto Y lo que me acaba de decir Diana Me hizo reflexionar más Y me hace Senterme súper orgullosa Y agradecida Con 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 este privilegio Si dice que yo Yo me siento privilegiada ¿Privilegiada si dice familia? Por tener Por tener estos sentimientos Hacia mis hijos tan fuertes Y Y por actuar Como estoy actuando Igual Para mucha gente Es una exagerada Pero Prefiero ser una exagerada Que Que tener dudas Que decir Le habrán hecho a mi hija Le habrán ¿Sabes? Y me dice Diana Porque Diana ya tiene sus hijas mayores Y ella 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 Desde siempre ha vivido aquí Sus hijas son belgas Y todo eso Y ella Ella se sabe ya Se sabe ¿No? De las mañas de No sé Ella como que ya está más metida Que yo Que llevo todavía Pues apenas 5 añitos Y tal Y aparte que no tengo Pues Amigas belgas Ni nada No tengo No tengo relación Con Con ellos Para Tú sabes ¿No? Cada Cada cultura Es diferente Y quizás A lo mejor A ellas no les parece Para tanto Pero no Mentira Eso Eso es un feo En En Bélgica En China En España En Ecuador En donde sea Es un feo Y Ha dicho Diana Lo que estaba haciendo Que me hizo reflexionar Porque yo Siempre que Tanto yo como H Estoy súper agradecida también A Al tener Un padre de mis hijas Como H Porque Por lo menos en este Caso En este sentido Somos muy iguales Es decir No hay diferencia Entre él y yo Si yo soy una madre Sobre protectora Que para muchos es malo Para mí no es malo Él también lo es O sea Estamos de acuerdo De no dejar a A nuestras hijas A ir a ninguna casa Que nosotros no estemos Presentes Y mucho menos pasar la noche Yo respeto Ambas partes Para la gente que lo hace Para la que no lo hace Como yo Y Que de hecho este es un tema Que ya me gustaría algún día Hablar con nosotras Porque me pasó algo Bueno Ya os contaré Si queréis Si queréis con lo cuente Dejadme los comentarios Y Y me dice Me dice Me dice Mira yo te voy a decir una cosa Te voy a sonar un poco psicópata Y dice Pero nunca dejes a tu hija Ir a los cumpleaños Con No malmente hablando Pero dice Que ellos tienen mucha Esta manía De De hacer este grupito Como estaba diciendo al principio Y de querer que sus hijos A fuerza Se lleven bien Aunque Sin tener en cuenta Que los niños escogen O sea Los niños son selectivos Como los adultos Y escogen sus relaciones Aya Ella Tiene muchísimas amistades Los niños Y las niñas La quieren muchísimo Y Y a veces siento que demasiado Y a veces siento que Como que más que otros Porque cuando La vean donde la vean Y empiezan a gritar Empiezan a A parar a sus padres Y dicen Mira esa es Es una cosa muy bonita A mí me encanta Porque Porque sí Porque No sé Los niños son inocentes Inocentes Y Y yo qué sé Familia no tiene nada Que ver con los problemas O las cosas de los adultos Que no A mí no me gusta la gente Las mamás metiches Que se meten en las relaciones De los niños Es verdad que Hay que tener cuidado Pero Que todavía son niños O sea Que no Cuando ya están en la edad del pavo Como yo digo De Ten cuidado que ese niño Pues Va por mal camino Pues no me gustaría que mi hijo O mi hija Se junte con esa persona Pero Teniendo 6, 7 años 4, 5 años Pues como que no Diana me dijo Que lo que suelen hacer Es cuando van a cumpleaños Tú sabes Se me pegó lo de Tú sabes De estar con Diana Se me pegó lo de Tú sabes Tú sabes Tú sabes Mi amor Tú sabes Ay mi Diana Que cuando van a los cumpleaños Pues Lo que suelen hacer Es que sus hijos Los del círculo Los del 4 Los del grupito De 4 niños O 5 o 6 Los suelen sentar juntos Y me dice Si tú dejas que tu hija se vayas En que tú vayas Y controles La van a sentar En la otra punta En la otra esquina Y yo este Esta cosa Yo lo vi Desgraciadamente Lo vi con un niño En donde van a celebrar cumpleaños Yo estaba Nosotros H y yo siempre Que nos invita a alguien A los cumpleaños Nunca Somos de Dejar ahí a las niñas Y venir a casa Yo respeto a la gente que lo haga Pero También Respeto Y adoro Nosotros hacemos ¿No? Porque O sea No nos metemos en el cumpleaños Ni agobiamos a los padres Ni estamos ahí Y así Nosotros cogemos una mesa Un poco lejana Para tener a nuestra hija Controlada también Porque entiendo Que en un cumpleaños Yo sé Puede pasar Cualquier cosa Eh Ante la deuda Nosotros siempre estamos ahí O está H O estoy yo O muchas veces estamos Juntos Y también llevamos a Lynn Y ella se juega a ella también Y tal Un día pues Si ahí en Schloss Llevamos a Aya Y mientras que yo estaba en la otra mesa Lejos de ellos un poco Yo vi como en una mesa empezaba la madre La madre de un niño o una niña del cumpleaños Y empezaba a seleccionar A sentarle a los niños No, no tú aquí No, tú levántate de ahí Y había un niño negro Y me duele muchísimo decirlo De sentarlo En una esquina Qué asco A suelo de mi familia Qué asco más grande Que haya personas así De verdad Qué pena más grande Y yo estas cosas Y yo estas cosas No las perdono A mí No La discriminación O el racismo O no el racismo El ser un feo con otra persona Me da igual que sea De tu mismo país De tu misma cultura De tu misma raza iba a decir Pero es que no hay más raza Que la raza humana Solamente hay una raza En fin Que me estoy enrollando familia Pero que el tema De los niños Es algo que a mí Me afecta muchísimo Muchísimo Me... Como dejo Belén Esteban Yo por mi hija Mato No, no, no es verdad familia Es una cosa que me Que me lastimó Y la verdad es que Por lo menos para mí Esta persona Nunca más va a volver a estar Donde estaba No sé La tenía como Como en No sé Como era Como buena Pero... Aunque me haya pedido perdón Pero... Al hablar con Diana También ella me dijo Eh... Es que... Me da miedo Hacer cosas Que... Que pueda... Lastimar a alguien Pero... Me ha hablado mucho De la hipocresía Que se suele ver aquí Obviamente igual que En todos los partes En todos Los países del mundo Hay buena gente Y mala gente Pero... Como que... En general Aquí hay mucha hipocresía Que... Hay mucha hipocresía Y... Y que suelen hacer mucho Los grupitos Y cerrar ese grupo De no querer Meter a nadie más Y yo vuelvo a repetir El recalco Que lo respeto Y que para nada Mi intención es entrar En ningún grupo Donde no se me acepta Para nada Nunca, 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 nunca Nunca, nunca Aunque me... Me den todo el oro del mundo No soy... Tengo demasiado... Eh... Tengo demasiada dignidad Tengo... Me quiero muchísimo Creo que no hay Una persona en el mundo Me atrevería a decir Que me pueda querer Como me quiero yo A mí misma Y me valoro Y me gusta... Eh... Recibir lo que yo merezca Y no menos Y... Y... No sé Espero que no suene como... Arrogante Que para nada es así Pero... Las personas que son... Mis amigas Saben de lo que hablo Porque... Soy esa amiga... Que... A mí me gustaría tener De hecho... La tengo... Gracias a Dios... Eh... Pero... De esas pocas amigas Que hoy en día No quedan... Y... Y yo soy... Si yo... Te doy mi tiempo... Y te doy mi amistad Es porque realmente... Quiero que tú estés en mi vida Es porque realmente... Eh... Considero que mereces la pena Y... O sea... Eh... Por un estado como que se me ha atacado muchas veces Es que... No te vemos casi nunca con nadie Siempre estás sola Siempre estás con H Y yo siempre le digo lo mismo Yo prefiero... Estar sola... Que... Que estar... Mal acompañada Como se suele decir familia Y yo estoy... También muy segura De que la mayoría de las personas Que tienen muchas amistades Es porque son tolerantes a la falsedad Y a la hipocresía Y... Y eso... A mí no, amiga A mí no Yo tengo un don Que... Que suelo detectar ese tipo de persona Gracias a Dios Y no dura mucho en mi vida Esa persona las... Las saco de mi vida Las personas tóxicas Las personas falsas Las personas hipócritas Yo creo y considero Y creo que estoy en lo cierto Que... No hay necesidad De... De ser falsa con una persona Si una persona no te cae No te cae Si una persona no te interesa No te interesa Si una persona no te aporta nada en tu vida No te aporta nada en tu vida No hay necesidad De... De ser falsa con una persona Para que... No... Llena tu vacío De otra cosa No con esa... No... Me he enrollado Me he enrollado Que total familia Que era una cosa Que me ha molestado muchísimo Y que os lo quería comentar No sé Me apetecía comentarlo Que no... No... No tenía por qué hacerlo Al igual que nos cuento muchas cosas Porque no sabes todo de mi vida Obviamente Pero es algo como que... No sé Como que me apetecía contaros a vosotras Y... Y... También pido que si me vais a dejar comentarios Que yo sé que si los vais a dejar Siempre que sean desde el respeto Tanto hacia mí Como hacia la otra persona Y... Y ya está Que... Ya pasó Espero que nunca más vuelva a pasar Y... Y... Y por eso... Mi hija es mi vida Mi hija es mi vida Y no voy a aceptar menos Nunca voy a aceptar Que alguien la va a sentir menos Porque ella no es menos que nadie Ni que nadie la... Eh... Tenga un gesto con ella Despre... O sea... Como despreciándola o algo No... No... Y no... Eh... Nada... Que... Me voy No sé qué se me... Eh... Creo que a este vídeo no le voy a añadir más cosas Porque ya... Ahora mismo llevo 30 minutos hablando Más lo que ya he hablado antes Así que editándolo Y me quedará a los 120 o un 18 Mírala cómo salta Te amo Qué bonita es Y... Y... Y ya está Que... Me voy Me voy A mí... No sé... Me encanta... Mmm... Me encanta... Me encanta ser como soy familia Y soy muy feliz como soy Me encanta ser feliz de las personas que tengo a mi alrededor Me encanta que por ejemplo Por ejemplo... No... Quedar con Karima o con Diana hoy por ejemplo Y... Y ayer o anteayer No sé cuándo hemos quedado Que muchas veces quedo con ella Y simplemente es para tomar algo y charlar Eh... Y no... Y no grabarlo Y me encanta que después me manden un mensaje que me digan Que es súper agradable quedar conmigo Y... Y... Parece que no tengo abuela ¿Vale? Ya me estoy pasando Pero... Es la verdad No sé... Es que... Me gusta tratar... Eh... Me sale ese amor con mi gente Con mis amistades Me sale dar lo mejor de mí No es malo Es lo mejor que hay Y... Y ya está Me quedo yo con... Las buenas personas Siempre... Siempre... Que... Me voy Hoy... Mi hija pequeña tiene piscina Así que... No sé si la llevaré yo O la llevará H Igual me voy a quedar a editar el... Hoy es jueves No me va a dar tiempo a subir ese vídeo Ya lo tengo subido Pero... Tendría que... Pues eso... Todavía hacerle unos... Todavía prepararlo Y no creo que me vaya a dar tiempo ya porque... Bueno, no sé... Son las cuatro y media todavía Que me ha enrollado mucho familia Que muchas gracias por estar ahí Gracias por vuestros comentarios tan bonitos Gracias por decirme que... No sé... Todo lo bonito Que os gusta ver mi casa Mi comida Y... Y que os da paz Muchas de vosotras me dicen que os da paz mis vídeos Me encanta muchísimo Me encanta, me encanta, me encanta Y... Y nada que... Estamos haciendo algo guay aquí en la casa Preparando ya... El sitio de la tele Que yo lo enseñaré Que ya queda poquito Y... Y me encanta mi nombre De lugar... Que os mando un beso muy grande Que me he enrollado un montón Por cierto... Por cierto... La bandeja que me he comprado hoy Esta es encima de ella Mira, os lo voy a enseñar Mira, ¿ves? Esta es aquí encima de ella Y esta es la vela que os dejé la otra vez Que no os lo he enseñado De la acción Que ya la tengo... Tengo encima también... Ya la tengo... Consumida un poco Huele muy bien la tapa esta Pero cuando se enciende No es que deje mucho olor en casa Ni nada de... De eso Al quitarle... El... El pegamento del celo Se quedó aquí la mancha Y estabais así Estabais aquí, ¿vale? Para que os hagáis una idea Y ahí está la escalera de fondo Que la estamos utilizando para... Para... Hacerlo de... ¡Os estoy haciendo el spoiler! ¡Se ve todo por ahí! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! Que si no, no tiene gracia Y nada, familia Que... Que me voy Que muchas gracias por un día más Y que nos vemos... Eh... Mañana ya dice Nos vemos el lunes Sí, nos... No, no sé Que nos vemos en el siguiente vídeo Os quiero un montón Y que... Que gracias por estar ahí Y que... Nada Que nos vemos Que me estoy rotando todo el rato Que nos vamos Que nos vamos, que nos vamos Me voy, ahora sí que me voy Besito, familia ¡Chao! ¡No! 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 ¡No!